Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta Google En una tableta marca Polaroid El modelo es la Jet C7 Para hacerlo es muy fácil Lo que van a hacer, nos vamos a conectar a una red Wi-Fi, yo ya lo estoy y ustedes lo hacen Y en esta ventana principal tocamos en ajustes de visión Tocamos en Tollback Activamos el switch, le damos a aceptar Aquí bajamos el volumen Hecho esto Dibujamos una L Tocamos en Configuración de Tollback, un toque para seleccionar Dos toques rápidos para entrar a dicha opción Aquí Dibujamos una L y vamos a Detener los comentarios Y le damos a aceptar al igual que un doble toque Aquí bajamos hasta abajo Entramos a ayuda y comentarios Acerca de la accesibilidad mejorada para Android Aquí tocamos exactamente el icono de YouTube Aquí tocamos los tres puntitos Ver más tarde Aquí le damos a dar los debidos permisos Tocamos en la parte de arriba Escribimos VN ROM Y le damos a la flechita para que busque Vamos a entrar a la página web VN ROM Tocamos aquí Bajamos un poquito Vamos a descargar una aplicación que se llama FRP VN ROM Se inicia descarga Y en automático abre descargas Aquí esperamos un momento Esta pesa 30 megas Hay que esperar Todavía no se descarga Nos regresamos Vamos a bajar una aplicación que se llama Settings Y al igual Se inicia la descarga y se abre la aplicación descargas Esta ya se descargó Y esta todavía no Me doy cuenta por la hora Esta no tiene hora Entonces instalamos primeramente esta aplicación Nos vamos a ajustes Entramos a administradores de dispositivos Despunteamos esta opción Desactivar esta aplicación Debe de quedar así Si no, no va a funcionar Nos regresamos Activamos Orígenes desconocidos ahora Para que queden Debidamente activados Nos regresamos Instalamos la aplicación Y le ponemos Abrir Aquí bajamos hasta abajo Nos vamos a aplicaciones Bajamos casi hasta abajo Entramos a servicios de Google Play Y vamos a inhabilitar dicha aplicación Nos regresamos Nos regresamos Nos regresamos Todavía no se descarga Esperamos Listo Una vez descargada Marca la hora La tocamos Y la vamos a instalar Una vez instalada La vamos a ejecutar O abrir Tocamos en búsqueda Y Google Now Cuentas y privacidad Cuenta Google Punteamos el circulito Y aquí vamos a meterle Cualquier cuenta de correo De Gmail Junto con tu contraseña Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Si no tienen una Consiguen una O crean una Puesto el correo Y la contraseña Le damos siguiente Le damos aceptar Le damos nuevamente siguiente Nos va a sacar de la jugada Y nos va a marcar este error Esto indica De que ya se haya dio La cuenta Google O de correo Nos regresamos Nos regresamos Y entramos nuevamente A descargas Y instalamos nuevamente La aplicación settings La vamos a abrir Nos vamos al apartado Aplicaciones Bajamos casi hasta abajo Y la aplicación Que habíamos inhabilitado La vamos a volver a activar Hecho esto Vamos a tocar El botón de encendido Y vamos a reiniciar Nuestra tablet Una vez que inicie Va a aparecer esto Le damos salir Cuando le toque Dibujamos una ley Y detenemos los comentarios Cuando le toque Aquí le damos en empezar Aquí le damos Configure como nuevo Dispositivo Aquí vamos a ubicar La asistente Le ponemos ahora No Si saltar Configure más tarde Y listo gente Aquí ya logramos acceder La hemos entendido Nos vamos aquí A menú Bueno Bajamos hacia abajo Entramos aquí a la tuerca O engrane Bajamos hasta abajo Nos vamos a información De la tablet Y aquí está toda La información De la tablet Toda la información Nos regresamos Un grado Vamos a entrar aquí A la opción Que se llama Copia de seguridad Y restauración Restauración Datos de fábrica Resetear tablet Borrar todo Y listo gente Nuestro tablet Se va a borrar Y se va a eliminar La cuenta google De forma rápida Bueno gente Si les fue de utilidad Del video tutorial Les invito a suscribirse Al canal Saludos a todos Y hasta la próxima